Centic, tu socio en tecnología. Te asesoramos en la transformación digital y ciberseguridad de tu empresa. Brindamos los servicios de Servicios de TI, Ciberseguridad, Cloud Computing, Infraestructura. Conoce más en nuestra web centic.com.p. Hoy es miércoles 22 de noviembre y estas son las noticias más importantes de las que sí o sí tienes que estar informado. El nuevo ministro del interior fue denunciado por violencia física por su propia hermana y eso no es lo peor de todo. El premio Otárola ha cuestionado el supuesto malgasto del dinero público de la fiscalía debido a que visitaron la cochera de la PCM y finalmente el Congreso aprovechó el partido de Perú para tumbarse las elecciones primarias y eliminar la meritocracia en la Defensoría del Pueblo. ¿Cuáles son los detalles más importantes de todas estas noticias? Esta es la pregunta que vamos a responder en el video de hoy, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en tiktok arrobandero de curwen, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribles ya disciplinas. Ahora sí, comencemos. Noticia número 1. El nuevo ministro del interior fue denunciado por violencia física por su propia hermana y eso no es lo peor de todo. ¿Recuerdas que hace unos días vimos que el Congreso censuró al ministro del interior Vicente Romero por su pésima gestión en la lucha contra la inseguridad ciudadana? Bueno, el día de ayer, martes 21 de noviembre, la presidenta Boluarte eligió como su reemplazo a Víctor Torres Falcón, un general de la policía en retiro que ha tenido varios cargos como jefe de la región policial de Ica, jefe del frente policial del Braem, director de educación y doctrina y jefe de estado mayor, uno de los cargos más importantes dentro de la policía. ¿A qué se debe que la presidenta Boluarte se haya demorado cuatro días para elegir al nuevo ministro del interior? Principalmente a la pelea de Nicanor Boluarte y el premier Alberto Taro. ¿Has notado que en las últimas semanas los medios han publicado varios informes contra ambos? Bueno, esta no es ninguna casualidad, no hay que ser un experto para saber de dónde han filtrado la información contra ambos. Como ha señalado el periodista Eloy Marchand, el hermano de la presidenta Boluarte, el mismo que según el comercio ha copado el ministerio del interior con personas relacionadas a su partido político, propuso a Mariano González, ex ministro del interior del gobierno de Pedro Castillo y a Luis Herrera, un abogado que suele ser consultado por los medios sobre temas de seguridad ciudadana. Por el otro lado, el premier Otárola propuso a Víctor Rukova, un general de la policía en retiro, y a Roger Arista, actual jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. Como señala Eloy Marchand, por lo menos hasta el lunes, Víctor Rukova iba a ser el reemplazo de Vicente Romero. Sin embargo, ayer por la mañana le dijeron que había sido descartado y llamaron a Miguel Lostanao, un nombramiento que iba a ocasionar varios problemas porque es el actual director general de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, es decir, uno de los responsables del fracaso de la lucha contra la inseguridad. En el último minuto, el gobierno retrocedió y nombró a Víctor Torres Falcón, alguien que tampoco está libre de cuestionamientos. Como ha revelado la periodista Juliana Oxenford, en el 2015, Rocío Torres Falcón, la hermana del nuevo ministro del Interior, lo denunció por nada menos que violencia física y psicológica. Según la denuncia, como sus padres hicieron un anticipo de herencia y ella no estuvo de acuerdo, el nuevo ministro del Interior, abro comillas, le comenzó a reclamar, le tiró un puñete en el brazo izquierdo, la empujó, salió diciéndole estafadores y se retiró. Después de la ceremonia, la presidenta Boluarte y su gabinete dieron una extensa conferencia de prensa para hablar sobre los supuestos avances de su gestión. Cuando una periodista le preguntó si podía hacer una autocrítica sobre los pocos avances en la lucha contra la inseguridad, la presidenta Boluarte dijo que tal vez la autocrítica podría ser que no saben comunicar o que cuando comunican, la prensa no los toma en cuenta. En pocas palabras, para la presidenta Boluarte, los pocos resultados en la lucha contra la delincuencia no es más que una mala percepción y la culpa la tienen los medios. Cuando una periodista le preguntó cuál era su opinión sobre la marcha que se ha anunciado en distintas regiones para el 7 de diciembre, la presidenta Boluarte, la misma que como vimos en este video, ha presentado un proyecto de ley junto al fujimorismo para declarar el intento de golpe de Pedro Castillo y su vacancia como el día de la institucionalidad, estado de derecho y defensa de la democracia, volvió a dar uno de esos mensajes en los que asegura que hay que pasar la página y abrazarnos como peruanos. Finalmente, cuando una periodista le preguntó si debido a la censura de Vicente Romero iba a renovar el gabinete, cambiando al ministro de Economía o al premier Alberto Tárola, la presidenta Boluarte dijo exactamente lo siguiente. Acabo de decir que el estado de derecho para nosotros es muy importante y dentro de ello está el equilibrio de poderes y el Congreso tiene una de sus funciones, fiscalizar. Y en esa acción que el Congreso tiene y nosotros la respetamos, ha sido censurado el ministro del interior y es por eso que hoy juramentamos al nuevo ministro. Respecto de refrescar el gabinete, todos los ministros están en constante evaluación y esto incluye al premier, así es que no tenemos apuros. El Perú y sus problemas es primero. Gracias. Como acabamos de escuchar, la presidenta dijo que todo el gabinete, incluyendo al premier, está en constante evaluación, pero no hay ningún apuro en refrescar el gabinete. Con esto queda más que claro que no tiene ninguna intención de cambiar a algún ministro o al premier Otárola. Solo para terminar, algunas horas antes de la juramentación del nuevo ministro del Interior, Migraciones y la policía tuvieron la brillante idea de anunciar que iban a realizar un operativo de control de identidad en los exteriores del Estadio Nacional previo al partido de Perú y Venezuela. Además de ser una medida abiertamente discriminatoria, porque si realmente estuvieran interesados en combatir la inseguridad, lo harían en todos los partidos y no solo cuando juega Venezuela, es una medida bastante ineficiente ya que fue anunciada por todos los medios y con varias horas de anticipación. Tras el empate de la selección peruana, Juan Reynoso dijo que sigue pensando igual, es decir, que no va a renunciar a pesar de los pésimos resultados. Sin embargo, como ha señalado el periodista Gustavo Peralta, la Federación Peruana de Fútbol le ha pedido que dé un paso al costado, por lo que se ha iniciado una negociación. Hasta el momento, RPP Noticias es el único medio que ha asegurado que Juan Reynoso no seguirá al mando de la selección peruana. Noticia número 2. El premier Alberto Otarola ha cuestionado el mal gasto del dinero público de la Fiscalía debido a que visitaron su cochera en la PCM. Hace unos días, en este video que aparece en pantalla, te conté que un vehículo de la PCM fue captado en la casa de Yacyre Pinedo, la amiga de Otarola que ganó miles de soles en contratos con el Estado y que según Pandorama, ese mismo vehículo de placa EGS-106 fue escondido en una cochera algunos días antes del inicio de una investigación en la Fiscalía porque el premier Otarola había dado la orden. Como señaló Miguel Taboada, un chofer de la PCM que habló con Pandorama, desde que la orden fue acatada, el premier Otarola se ha estado movilizando en otro vehículo oficial de placa EGS-028. ¿Por qué estamos recordando todo esto? Lo que pasa es que el día de ayer, para hacer la finta que están investigando, la Fiscalía de la Nación llevó a cabo una diligencia en torno a esta denuncia. Como se observa en las imágenes en pantalla, tres fiscales visitaron la cochera en la que guardaron el vehículo de placa EGS-106 y conversaron con los encargados. Si todo hubiera quedado aquí, la noticia hubiera pasado desapercibida. Sin embargo, algunas horas después, a la PCM se le ocurrió la brillante idea de publicar una serie de mensajes y documentos que en sencillo señalan que el vehículo en cuestión ha sido guardado en la cochera porque necesita un cambio de batería y que si hubieran solicitado esta información, la PCM hubiera respondido, abro comillas, evitando el gasto para el estado que genera la movilización de los tres fiscales y el personal adjunto. Que la PCM utilice sus cuentas institucionales para defender Otarola no es ninguna novedad. Que el premier se moleste porque lo investigan o porque hacen la finta que lo investigan tampoco. Sin embargo, que el premier Otarola apele al gasto de dinero público para criticar en este caso a la fiscalía llama poderosamente la atención porque el gobierno, al igual que el Congreso, es el menos indicado para cuestionar el mal gasto del dinero público. El día de ayer, el comercio ha revelado que la presidenta Boluarte ha viajado más al extranjero que a las regiones más pobres del país. Además, si hacemos los números y sumamos el dinero que la presidenta y su comitiva han gastado en sus cinco viajes al extranjero, descubriremos que son más de tres millones y medio de soles. Si el premier está tan preocupado por el mal gasto del dinero público, debería empezar por casa. Ojo, en este pequeño y humilde programa no estamos defendiendo a la fiscalía ni mucho menos a la fiscal de la nación, Patricia Benavides. La misma que, como vimos en su momento, también ha malgastado dinero público en viajes al extranjero, hoteles, restaurantes de lujo y el turrón más caro del mundo. Y finalmente, noticia número 3. El Congreso aprovechó el partido de Perú para tumbarse las elecciones primarias y eliminar la meritocracia en la defensoría del pueblo. Como suele suceder cada vez que Perú juega, el Congreso ha aprovechado que muchos andaban distraídos para hacer de las suyas. Para empezar, la Comisión de Constitución, presidida por la fujimorista Marta Moyano, aprobó un dictamen que modifica las elecciones primarias, incluyendo la elección por delegados. En sencillo, esto quiere decir que en lugar de permitir que la gente, los militantes de los partidos, elijan a sus candidatos, van a ser los propios partidos a través de delegados elegidos por ellos mismos los que van a elegir a los candidatos. Por otro lado, con 11 votos a favor, 4 en contra y 10 abstenciones, la Comisión de Constitución aprobó un dictamen que modifica una ley de la defensoría del pueblo y elimina el concurso público para elegir a los defensores adjuntos. Como vimos hace unos días, el actual defensor del pueblo, el fujicerronista José Gutiérrez, presentó un proyecto de ley para eliminar la meritocracia, eliminar los concursos públicos y elegir a los adjuntos a dedo. Sin el voto dirimente de Fuerza Popular, esto no hubiera sido posible. Finalmente, recuerdas que hace unos días vimos que el Congreso aprobó la entrega de un bono extraordinario de casi 10 mil soles a sus trabajadores. Bueno, el día de ayer distintos medios de comunicación han revelado que esta decisión incluyó a los 130 congresistas, así que ellos también cobraron su bono de 10 mil soles. Mientras que la congresista no agrupada Flor Pablo le envió un oficio al presidente del Congreso Alejandro Soto para devolver el dinero que ya había sido depositado en su cuenta de banco, Lady Camones, de Alianza para el Progreso, le dijo a Canal N que van a darle una utilidad social al bono. ¿Qué significa esto? Que no lo van a devolver. No gastar bien. No ha caído bien a la población saber que a los congresistas que ganan bien se le ha dado un bono. Algunos congresistas como Flor Pablo están renunciando a este. ¿Usted qué hará? ¿Cuál es su opinión respecto a este bono? Bueno, es una decisión, sí es cierto, nos ha caído como sorpresa a todos. Yo desconocía, estuve fuera del país y ahora hemos tomado conocimiento que ha sido una decisión de la mesa directiva. Es un bono que se ha otorgado a los trabajadores y en este caso por primera vez a los congresistas. Bueno, la decisión de la congresista Flor Pablo es una decisión personal. Nosotros, bueno, veremos pues cómo podemos darle utilidad a ese bono. Creo yo, a portas de las fiestas navideñas y habiendo tantos sectores que necesitan de repente ayuda, podemos creo que darle una utilidad social. Creo que sería una propuesta. Niños que necesitan, ancianos que necesitan. En el momento que se le dé crisis, de recesión económica, que se le dé un bono a un parlamentario. Se va a cuestionar, obviamente nosotros no ganamos más, no ganamos, de hecho, no ganamos mal. Trabajamos mucho, bueno, se está considerando que porque hay pago de horas exas, que de repente no hemos... ¿Usted cree que no necesitan un bono? Exacto. ¿Usted cree que no necesitan un bono? Yo estoy de acuerdo con ello, es cuestionable, ¿no? Pero ya esperemos pues que la mayoría o si no es todos los congresistas le den una utilidad, creo yo, social. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos mañana a las 6 y media de la mañana con un nuevo video. Y recuerda que para participar de Usume en Vivo todos los sábados a las 11 de la mañana, lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Difunda la información, comparte el video.